Haga los juegos de baño, recuerde el orden, primero para usted, luego para su familia y luego para la venta. No se ponga a vender todo y se quede usted sin un juego al baño, que se merece un cariño, se merece tener una casa preciosa. Ya lo volteé, no voy a coser esto porque no me gusta coser costura escondida apurada, estoy apurada porque ya termino el programa. Esto lo voy a hacer tranquilo ahorita en el taller allá sentadita con hilo rojo, voy a cerrar acá la parte de arriba. Ya me quedo listo por la parte de atrás, todo espectacular, bien bonito, terminadito. Y voy a agarrar esta cinta que está acá y se la voy a pasar por el canal que tenía la última tela que nosotros le colocamos a nuestro juego de baño. Vamos a pasarla con completa, con mucho cuidado. ¿Por qué le paso a una cinta y no le paso a la goma? Porque la goma tiende a dañarse rápido, a agarrar dolorcito raro, sigue con la cinta para atrás, usted la saca y cambia la cinta. Es más, menos trabajo ponerle cinta. Ahí está. Bien. Una vez que salió, automáticamente ya queda toda agarruchada con la forma. Corta lo que no usa. Reserva eso para otro juego de baño. ¡Ay, está caliente la máquina! Ok, de aquí. Rulas. Ya está por acá. Ya está por acá. Ok, listo. Si tiene ganas, pues le pone pintura, es carchita, le pega botones. Yo le voy a hacer varias cosas. Le voy a poner varias cosas porque lo quiero navideño cargado, bonito, bello. Bien, lo prometido es deuda. Para ti, Lourdes, para ustedes, abuela Eugenia María, que las quiero mucho de maturín, que tienen ese problemita con el círculo, que tienen esos nuevos tanques. Los tanques, no sé si son tan nuevos, donde hay que apretar un botoncito para que baje el agua. No es la típica palanquita que nosotros tenemos en la parte de abajo. Fíjense lo que van a hacer. Van a tomar el patrón de la tapa del tanque que ustedes tengan. La van a trabajar igual que cuando trabajan la pieza normal. Rectángulo de tela con rectángulo de guata vaciado. Todo exactamente igual que ustedes ya saben hacer con el tanque. Van a agarrar una tela de forro que va a ser más grande que la pieza que van a trabajar. Y la van a colocar aquí encima. Deben tener ustedes la marca con una cruz de dónde está la abertura que tienen que hacer para que les quede libre. ¿Verdad? Y van a tomar el diámetro buscando una tapita o algo que tenga esa medida. Entonces, vamos a hacer las cosas bien, rápido, porque se hace que es la última parte del programa. Voy a sostener rápido esto con las alfileres acá. De esta manera. Así, así, así. Y voy a agarrar el círculo y lo voy a poner acá donde yo pienso que va a estar ese botón para trabajar. Ahí está. Una vez que tienen preparado esta pieza así, bien agarradita, van a ir a la máquina y van a coser. Este círculo lo van a coser. Coloqué ahí lo blanco a propósito para que vean lo que estoy haciendo. Van a entrar a la máquina. La tela, si están anotando, pongan derecho con derecho. Lo cosen. Vienen a la mesa de trabajo otra vez. Aquí. Y van a cortar esto. Dejando medio centímetro. Parecido a lo que hacen cuando lo del pie de árbol. Van a agarrar la tijera y van a hacer, sí o sí, los piquetes. ¿Me estás siguiendo, verdad? Sí. Mucho, porque esto es redondo. Y si ustedes no lo hacen los piquetes, cuando voltean, le queda todo arrugado. Y ahí viene la llamada. Voy a llamar a Sonia. Listo. Retiren todas las alfileres, porque lo que yo tengo aquí frente con frente es el forro. Y paso todo el material para la parte de atrás. Lo traigo para acá. Me acomodo y listo, ¿ven? Ahí les quedó lista la abertura que ustedes necesitan, donde van a poner el dedito para apretar el botón que tiene el tanque cuando tiene este problema. Una vez que tienen esto preparado, ya van a ir al procedimiento normal de todo lo que es el paralado. Hay varias técnicas para poder terminarlo. Por mi parte, yo lo que hago en este momento es que lo termino todo bastiado, le pongo un sesgo y después procedo a colocarle el paralado. También puedo doblar un poquito esta pieza, doblar esta e intercalarle el paralado. Ahí cada una se va a poner creativa para ver de qué manera le va a colocar el paralado. De todas maneras, yo les voy a terminar uno completo en un próximo programa para que ustedes tengan todas las ideas que pueden ser posibles a la hora de trabajar con esta pieza. En un principio quería enseñarles este trabajo, ya que fueron muchísimas las personas que me preguntaron y curiosamente, cuando estuve en Maturín con mi querida amiga Lourdes, ella me mostró que el tanque de su año tenía ese tema, esa dificultad que era la abertura. Así que bueno, yo espero que todas las clases que le di le hayan servido, que hagan su juego de baño, que sus casas estén espectaculares. Recuerden limpiar todo, sacar los frasquitos vacíos, desinfectar, cloro, todo y después decorar con todo lo que aprendieron en nuestra casa. Así que para mí fue un honor, como siempre, tener la posibilidad y la bendición de Dios de estar todos los días frente a ustedes, estén donde estén, llevándole esta clase. Las quiero mucho. Chao. Sabía que Venezuela más del cuatro.